Pieces de San Pedro Traquepaque 2013 Pura diversión No te puedes perder de los grandes bailes que tenemos para ti Jueves 4 de Julio Banda Caña Verde Los Cadetes de Linares El Chapo de Sinaloa Sábado 6 de Julio El Bebeto Germán Montero Saúl El Jaguar Pieces de San Pedro Traquepaque 2013